Vale chavales, antes de empezar con el vídeo es que dice que estamos haciendo un sorteo de un pase de batalla o un artículo de mil pavos de la tienda Fortnite, así que si no tienes el pase de batalla o si lo tienes puedes elegir entre un artículo de mil pavos de la tienda de Fortnite, así que solamente tienes que hacer dos requisitos que son muy sencillitos, uno es suscribirse y darle a la campanita y otro es comentar tu idea de Epiki y algo positivo, así que chavales una vez dicho esto empezamos con el vídeo Gente vayan a la tienda de objetos y pongan mi código Fortiki en la tienda de Fortnite de esa forma estiréis apoyando muchísimo el canal y si además envías una foto al Discord o que tienes mi código puesto o que compras algo, te lo agradecemos Muy buenas chavales, bienvenidos a un canal, bienvenidos chicos, sonido de Fortnite y hoy voy a enseñar un pedazo de trucos en el cual vamos a ser totalmente invisibles en Fortnite ¿Vale chavales? De esta manera vamos a poder trolear a nuestros colegas, amigos, lo que sean lo vamos a poder trolear, ya viene siendo en modos trophan que es lo que mola ser invisible yo que sé, trolando a tus amigos, no sé chavales, os va a gustar bastante este vídeo así que chavales, por eso me gustaría que estuvierais suscritos al canal para estar atentos al todo con la campanita activada chavales y dejen ya vuestro like para más vídeos como este así que chavales, comencemos con el truco Gente, primero que nada tendríamos que ir a un mapa ¿Vale? y en el mapa tiene que haber en mi isla, tenemos que tener este ajuste puesto ¿Vale? a ver si lo encuentro y deberíamos poner que las cosas se conserven que se conserven, madre mía, al morir ¿Vale? a ver si lo encuentro ¿Vale gente? una vez tengamos el conserva de objetos localizados deberíamos ponerlo en conservar ¿Vale? de esta manera vamos a poder realizar el truco ¿Vale? en la intervención deberíamos conseguir lo que viene siendo las bombas de sombra ¿Vale? lo sacamos súper fácil, bombas de sombra aquí justamente ¿Vale? tenemos otro ¿Vale? y solo vamos a necesitar una ¿Vale? para hacer el truco así que lo que tenemos que hacer es justamente tirárnosla a nosotros mismos y una vez nos la tengamos tirada le damos al botón de reaparecer ¿Vale? esto tiene que ser rápido a ver qué tal se ha funcionado el truco vamos a verlo vale y como podemos ver somos invisibles ¿Vale? chavales el truco no suele salir al 100% siempre porque a veces cuesta incluso a mí imagínate me ha costado y bueno nos podemos esconder imagínate esto en un mapa de prop hand ¿Vale? que es lo que quiero decir esto se la lías a un compañero tuyo un amigo un colega todo lo que sea ¿Vale? yo que sé la puedes liar con una bomba de humo con el pico yo que sé chavales o si no sin nada en plan bueno no se puede tener nada pero bueno algo así chiquitito y así no te pilla nadie te ríes de tus compañeros ¿Vale? un dato curioso es que podemos construir siendo invisibles o sea lo mejor de todo es que podemos construir siendo invisibles esto está muy guapo porque la gente dirá pero qué cojones ¿Quién coño está construyendo? también nos podemos poner con el móvil así en un prop hand esto la lía maso yo que sé a ver si me puedo meter dentro del cofre así por la cara no sé se puede liar se puede liar con un móvil se puede liar construyendo la gente dirá pero qué cojones están haciendo pero bueno chavales espero que os haya gustado bastante el vídeo si es así pues apoyarlo con un buen me gusta y suscribiros si no lo estáis para más vídeos como esto ¿Vale? así me ayudáis muchísimo y yo os traigo aquí contenido bastante guapo ¿Vale? así que chavales espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!